Así entregamos este Mercedes Sport Coupé que nos han traído desde Tarragona para hacer una corrección en múltiples etapas de pintura y posterior aplicación del tratamiento cerámico Cleanle Admire. Se ha aplicado tanto en pintura como también en faros y pilotos. Las llantas se han tratado cara frontal y cara interna con Ultra Quad Metal Guard y los neumáticos con Car Pro Dark Side. Cristales con Henlex Glass Pro. El coche estaba lleno de micro arañazos, arañazos de haber pasado interpreto por zonas con ramas y la verdad es que se ha corregido mucho más de lo que yo esperaba. Ha quedado espectacular.